Es una madre con los dedos llenos de pinchazos, una pareja que se disponía a hacer mojitos, una chica con un novio alérgico al látex y una canción de los Beach Boys. ¿Qué tienen en común? Un niño muerto vestido de payaso. Así arranca una historia que ha escrito Abel Zamora expresamente para la Luz Afarsténica, donde lo que hemos intentado, sobre todo a ver en la autoría, yo desde la dirección, era compaginar las tres cosas importantes para nosotros que podía ser la parte teatral, que es el texto y la puesta en escena, el artista plástico, que es Víctor Jimeno, que es fotógrafo y él se ha encargado de hacer la exposición de fuera y de unos elementos que estarán durante todo el recorrido. Y otro punto importante era integrar el espacio que es Arquitécnica Luz Afarsténica. Lo que hemos hecho ha sido crear una obra expresamente contando con ese espacio y a partir de lo que quería contar Abel. A la hora de nosotros querer participar en el proyecto, primero que nos gustó mucho, porque es algo que nace, que germina en el barrio, independientemente de qué es apoyar a la cultura en Valencia, la cultura del barrio, pues es también para nosotros otro tipo de trabajo, que es trabajar conjuntamente con un artista plástico y con una sala, o sea, casi es un trabajo casi de encargo. Y entonces lo que hemos hecho ha sido como distribuirlo por espacios. Cuando llega el público, que es invitado a un cumpleaños, a cumpleaños de la madre, del niño, que evidentemente morirá, le recibe una trovadora. La trovadora va acompañando al público por el espacio y llegan a otro set, que es este, que es el de casa de la madre. Todo juega a ser el espacio para todos. Aquí le recibe la madre, no vamos a desvelar evidentemente qué pasa, sí que es un cumpleaños, la gente que viene a ver la función forma parte, se les dan globos a la entrada, regalos, antifaces, entonces hay una fiesta de disfraces y la única que va disfrazada es la madre. Hay unas llamadas telefónicas que pasan dentro del lavabo, se ven aquí con una pantalla, también hemos querido mezclar audiovisual, fotografía o varios elementos. Y luego ya pasaríamos a la parte final, que son la casa de los chicos, que no vamos a decir tampoco lo que pasa, evidentemente no vamos a decir lo que pasa. A partir del niño muerto vestido de payaso, pues se desencadena todo. Hay situaciones absurdas, hay situaciones casi delirantes, y dentro de todo es la excusa también para hablar de la pérdida. La pérdida de la amistad, la pérdida del amor, la pérdida de un hijo, la pérdida de muchas cosas. Cada personaje acaba perdiendo algo, así lo hemos querido también. No intentamos hacer ningún tipo de reflexión de nada. Quien pille más cosas las pille, quien no viene a ver una historia, el chimpum, y que intentamos que se lo pase.